Aquí sentí, viví, gané, perdí De todos modos sigo andando Caminando Amor finge al decir que sí Muy lindo el lugar donde vamos a tocar y... Y acá estamos ¡Esa! Vamos a bailar, vamos a tomar, vamos a chupar, vamos a tomar Alcó, sí, todo, todo, todo se puede Mira, te presento a Pedro, a Rubén, a Seba y a Raúl ¿Quién es el más viejo en la conga? Yo casualmente ¿Cuántos años? Varios años, varios años, de la adolescencia ¿De la adolescencia? Sí, en el cuarteto y bueno, en la música de Córdoba Contento Totalmente parte de tu vida Sí Y ya me ganó la conga Esta es la introducción de un semazo Ya no más Después lo regalamos al Luquero El que quiere condenar ¿De dónde vienen hoy? ¿Cómo arrancamos el día? ¿Cómo arrancamos el día? ¿Con un desayuno tranquilo? Ahí con los muchachos charlando y nada, preparándonos porque teníamos muchas ganas de venir acá Teníamos muchas ganas de venir y traer nuestra música, así que Nada, tranquilo y concentrado Un poco vaqueta porque llevamos un par de noches Aparte de los ocho en el Rex, ya venimos tocando por Rosario, Entre Ríos, Santa Fe Entonces, bueno Hoy es más de doce días que estamos aquí Claro, re una buena noche y venimos aquí Andando todos los días, doce días seguidos y todavía nos queda, esta es la novia noche Nos queda una noche más acá en el Rex Nos quedamos un día más en Buenos Aires En Costa Salguero, nos vamos al sur Y recién terminaríamos el 19, ¿no? Nos quedamos aquí en Córdoba, en la Plaza de la Luz Sí, doce días cantando los doce días seguidos El mismo show que están viendo en el Rex Lo estuvimos haciendo en Rosario, en Entre Ríos, en Santa Fe capital Nos vamos a llevar al sur y volvemos a Córdoba El 19 No, hacemos lo que podemos Vocalizamos, tratamos de calentar, de estar a pleno Pero bueno, es un músculo y se cansa y hay que dar un tiempo de sueño que no tenemos Que por ahí no hay tiempo para dormir, pero bueno, intentamos dormir todo lo posible Y no te voy a mentir que me va bien de nuevo Muy contentos con Nahuel Penici, con Juan Fuentes, con el Fanta Luz Rá No, no, la verdad es que estamos... Falta el Lucas Hugo también, no me quiero olvidar de nadie Estuvo la hija de Pablo también cantando Así que... Tuvo Mara, tuvo Mara que está haciendo sus primeras armas en el cuarteto Así que estuvo con nosotros compartiendo una hermosa noche Y bueno, nada, su deuda ahí, la carne corriendo Cada público te entrega una energía distinta Nosotros nos alimentamos de eso, de su buena onda, de su buena energía Y creo que ha ido creciendo Cada uno de los shows ha sido distinto Y como creciendo en energía Armando así como... Un esqueleto lo que fue El primero, en el primero, con mucha energía Porque era el primero, estábamos con muchas ganas de cantar El segundo porque teníamos invitados El tercero porque ya vino un invitado internacional Y así fueron como subiendo en intensidad cada uno de los shows Y bueno, anoche fue una locura Nosotros por lo general, bueno, somos una banda que tocan mucho Tenemos 19 años Digamos, tenemos un repertorio amplio Y creo que estamos preparados para diferentes situaciones, estamos bien Vamos viendo lo que va saliendo, lo que les pinta Lo que la gente quiere o quiere que hagamos Nosotros estamos ahí Esto nunca pasó de hacer 10 Grand Rex repletos Ahora, bueno, nos dieron la buena noticia Que se agotó el primer arena, Movistar Arena Para el 9 de diciembre Así que somos unos pechos más Y bueno, y falta bastante Así que seguramente nos vamos a volver a sorprender Con toda la gente de Buenos Aires Que nos ha hecho vivir unas noches increíbles en el Grand Rex Estamos perfectos Arrancamos, arrancamos Ya estamos todos listos para cuartetear en Quiero Tenemos preparado un hermoso repertorio 6, 7, 8, 9, 10 temas, lo que pidan LK La coja Todo el público está ahí esperando ahí, eso Los chicos están, cada uno va a pedir un tema Y se lo vamos a cumplir Vinimos para regalarles música, mucho cuartete Un beso a todos A Fóbula acá por romperla, Quiero